Hola, en este video vamos a discutir la solución de los problemas que asignamos de sobre continuidad. Tenemos dos de selección, dos de desarrollo. En el primero se nos habla de esa función continua definida en el dominio de los reales, que cumple que f de x, la imagen de x multiplicado por la imagen de la imagen de x, es igual a 1 para cualquier x. Y además nos dan una hipótesis adicional de que la imagen de 2022 es 2020. Bajo esos supuestos ocupamos calcular cuánto es la imagen de 2018. Entonces aquí está la solución. Discutimos, tal vez la idea del video es discutir un poco algunas ideas importantes. Lo primero es que estamos hablando de que tenemos una función continua y definida ahora donde el dominio es todo ahora. Entonces yo no sé qué hace mi función. Ni siquiera sé cuál es el gráfico, pero sé que satisface esas dos condiciones. Entonces cuando uno ve esta primera condición, de que la imagen de x por la imagen de la imagen de x es 1, uno está muy tentado a decir, bueno, ¿qué pasa si yo hago un tipo de sustitución? Bueno, digamos, si yo cambio f de x por a, ¿verdad? Porque entonces esto me simplifica esta igualdad a a por f de a igual a 1, ¿ok? Esa, digamos, es como tal vez una observación que podría considerarse clave, que nos va a permitir resolver el ejercicio. ¿Por qué razón? Porque entonces si a es diferente de 0, ¿verdad? Esto lo que nos dice es que la imagen de a es 1 entre a. Pero aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? No es que esto se cumple para todo a, sino para algún a particular, que es la imagen de un cierto x. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que acabo de decir en esta idea de aquí? Bueno, para cualquier elemento en la imagen de la función, o sea, para cualquier a que sea la imagen de algún número, se cumple que su imagen es 1 entre a. Y entonces, bueno, eso unido al teorema del valor medio, no está la solución, ¿ok? ¿Por qué razón? Entonces, veámoslo por aquí. Justo lo que les dije. Si yo cambio a por f de x, a por f de a es 1. Es decir, si a está en la imagen de f, se sigue que f de a es 1 entre a. Bueno, ahí claramente a distinto de 0. Entonces, ¿ahora qué pasa? Bueno, ahora todo lo que me interesa es ver cuáles elementos están en la imagen de a. Entonces, igual puede ser aquí un medio grafiquillo para tratar de explicarlo. Yo sé que la imagen del 2022, ¿verdad? Es 2020. Entonces, la función pasa por ese punto, ¿verdad? La gráfica de la función pasa por ese punto. ¿Y qué es esto primero? Entonces, como la imagen de 2022 es 2020, 2020 está en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Bueno, por lo que dijimos antes, la imagen del 2020 va a ser 1 entre 2022. Y es justo lo que dijimos aquí, reemplazando la x por 2022. Uno, pues tal vez no hace falta dar tanta vuelta. Piensen que eso es tal vez de manera directa. Si yo agarro aquí la condición que me dan y cambio la, si reemplazo la x por 2020, que eso ahora también es algo muy usual cuando uno tiene ese tipo de preguntas, y sustituyo valores a la x a ver qué información puedo deducir o que puedo sacar. Si yo cambio la x por 2020, entonces me queda que f de 2020 por f de f de 2020 es igual a 1. Por hipótesis, perdón, lo dije mal, lo que estoy cambiando aquí es la x por 2022. Y entonces reemplazo la x por 2022. Entonces la imagen de 2022, por hipótesis, de acá, es 2020. Aquí esta imagen es 2020. Y entonces, despejando, me queda que f de 2020 es 1 entre 2020. Que esencialmente, repito esto que acabo de quitar de aquí, y es esta condición. Entonces, ese es un primer detalle. ¿Para qué me sirve a mí haber calculado la imagen de 2020? Bueno, esencialmente no es un valor que a mí me piden, a mí me piden la imagen de 2018. Pero 2020 me da una imagen que es 1 entre 2020, lo cual es muy útil. Voy a ponerlo por acá. Obviamente, este dibujo no está hecho a escala, pero tenemos entonces que la imagen de 2020 es 1 entre 2020. ¿Para qué ocurre? Bueno, una hipótesis importante también que no hemos usado, es que mi función es continua. Hasta el momento, todo lo que hemos dicho es, usemos esta relación. Y usemos esta condición. Como mi función es continua, yo no sé mi función qué hace, pero no debo levantar el lápiz de manera muy informal. Eso es lo que me dice es que cualquier número, para el teorema del valor intermedio, lo que me dice es que cualquier número que esté aquí tiene una pre-imagen, por lo menos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, justo lo que ponemos por acá. Como f es continua, por el teorema de valores intermedios, como 2018, es un número real que está entre 1, entre 2020 y 2020, que es este intervalo. 2018 está acá. Entonces, por el teorema de valores intermedios, yo sé que existe por lo menos una pre-imagen. ¿Ok? No me importa cuál sea este valor, voy a llamarlo C. A mí todo lo que me interesa es saber que 2018 es la imagen de algo. Porque entonces, ¿qué ocurre? Lo que dijimos aquí es que si A está en la imagen, la imagen de A es entre A. Entonces, como 2018, está en la imagen de F, se cumple que la imagen de 2018 va a ser 1 entre 2018. ¿Ok? Y bien, eso nos daría la solución de la primera pregunta. Vamos con la segunda. Esta también es, creo yo, bastante, tal vez teórica, pero es muy importante tener en claro la idea. Me hablan, bueno, tengo F y G funciones donde el dominio es R y el codominio es R. ¿Qué cumple? Que si yo me fijo en cualquier número racional R, la función F es menor o igual que la función G. Entonces, lo que estamos diciendo es, es cuando me fijo en cualquier número racional R, la imagen de F es más pequeña que la imagen de, menor o igual que la imagen de G. Bajo esa condición, entonces me dice, bueno, consideré dos proposiciones. Primero, si F y G no son decrecientes, bueno, si F y G son no decrecientes, entonces, F de X es menor o igual que G de X para cada real X. Y luego, si F y G son continuas, entonces, F es menor o igual que G para cada real X. La pregunta es, ¿cuáles de esas dos serán verdaderas? Voy a empezar aquí tal vez discutiendo un poquito o hablando de la segunda. Voy a, voy a volver a hacer aquí otro gráfico que tal vez ayude un poquito a entender la idea. Entonces, lo que tengo es una función que voy a llamar F, que voy a dibujar, voy a poner colores, y la que va a estar en morado va a ser mi función F, y la que va a estar en, ok, tal vez eso no ayuda mucho, la que va a estar en verde va a ser mi función G. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, mi función G en todos los números racionales, que es una cantidad infinita y ennumorable, y en todos esos valores que yo me fijo, ¿verdad? Todos estos aquí son números irracionales, entonces aquí tengo un número racional, otro número racional, etcétera, etcétera. En todos esos números racionales, cuando yo me fijo, la función verde es mayor o igual, podrían ser iguales, que la función azul. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, en el supuesto 2, ven que la diferencia entre 1 y 2 es que en el 2 estamos hablando de ser continuos, ok. entonces, ¿qué ocurre? Bueno, cuando yo pienso en una función continua, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que si mi función azul pasa por esos puntos, la continua como que no debería de alejarse mucho de ese comportamiento, ¿verdad? Y en la verde, pues lo mismo, tal vez hayan ahí oscilaciones o cosas extrañas, ¿verdad? Pero yo esperaría que tenga un comportamiento relativamente natural, ¿verdad? sobre todo los racionales y recuerden sobre todo que los racionales tienen una propiedad muy importante y es que son densos sobre R, ¿verdad? Eso se puede definir de varias maneras, la manera típica en la que uno se lo enseña desde el colegio es que, pues entre los racionales siempre va a haber otro racional, en particular siempre hay otro real. Aquí lo vamos a definir un poquito, lo vamos a, vamos a utilizar una caracterización un poquito más, más útil, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en el primero? Bueno, en el primero vean que no tenemos, quitamos la condición, ¿verdad? De que mi función sea continua, ¿ok? Entonces, cuando no tenemos continuidad, no necesariamente las gráficas de las funciones van a ser también portadas, entonces yo podría tener una condición para racionales y otra condición para irracionales que hace que no se cumpla la proposición, ¿ok? Entonces, para eso, de nuevo, todo lo que he dicho es meramente tal vez introductorio, pero entonces, ¿cómo nos damos cuenta? O al menos eso a mí me sugiere, ¿verdad? Que la primera posiblemente sea falsa, porque tener algo, yo puedo tener una nueva función que se comporte de una forma sobre los racionales y otra forma sobre los irracionales, ¿verdad? Que esas son las famosas, bueno, son ejemplos típicos, digamos, que usualmente se les llaman indicadores. Y ahorita, ahorita discuto de la solución. Y la segunda, más bien, me da la intuición de que la segunda sí es verdadera debido a la hipótesis de continuidad, ¿ok? Entonces, veamos la primera proposición. Entonces, la primera es falsa. Para darme cuenta que es falsa, basta contarme un ejemplo en el cual no se cumple, ¿verdad? Que es lo que usualmente se conoce como contraejemplo. Entonces, el contraejemplo de aquí, lo que les decía, ¿verdad? Es una función indicadora, que esencialmente es esta de aquí. Digamos, cuando yo digo indicadora de un conjunto, lo que estoy diciendo es una función que vale 1 en ese conjunto. Entonces, vean que cuando tomo cualquier elemento de ese intervalo, de raíz de 2 hasta infinito, la función toma la imagen 1 y la función vale 0 cuando x es menor que raíz de 2. Algo aquí importante, ¿verdad? Es que olvidé mencionar es que f y g para este 1 son no decrecientes. Entonces, esencialmente lo que hace f es que aquí tengo raíz de 2. Entonces, la función vale 0 antes de raíz de 2. y después de raíz de 2 vale 1. Esta función que estoy dibujando aquí, esta es f, claramente es no decreciente, de hecho, aquí es constante, luego toma un pequeño brinco de una unidad y luego sigue siendo constante. Esa es mi función f. La función g es esencialmente la misma, solo que vean que ahora estoy incluyendo mi extremo en esta parte. O sea, aquí tengo, aquí incluyo raíz de 2 y aquí arriba no lo incluyo. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, es claro que mis funciones son iguales para todo número racional. Recuerden que mi hipótesis es que f era menor o igual. Entonces, en este caso, para este ejemplo, f es menor o igual que g, en particular, son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque raíz de 2 es el único elemento donde las funciones son diferentes y ese es un número irracional. Entonces, esta hipótesis sigue siendo cierta. ¿Ok? Luego, f y g son no decrecientes. Todo bien. Y vean que entonces ahora esto no se va a cumplir. No se va a cumplir que f sea menor o igual que g. ¿Por qué razón? Porque en raíz de 2, la imagen de raíz de 2 es 1 sobre f. La imagen de raíz de 2 sobre g es 0. y no es cierto entonces que f sea menor que x. Entonces, eso nos da un contraejemplo para esa primera. Para la segunda, como les mencioné antes, es un ejemplo típico de densidad. Entonces, veamos que la dosis se cumple. Aquí lo escribimos en términos de la diferencia. Entonces, si f y g son continuas, la resta g-f también es una función continua. Y como por hipótesis, recuerden que estamos asumiendo que f siempre es menor o igual que g en los racionales. Entonces, cuando resto, g-f siempre es mayor o igual que 0 cuando yo evalúo en cualquier racional. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, cuando yo me voy a cualquier número real, entonces, ¿cuál es la idea de la densidad de q en r? Dicho de otra manera, cuando yo me doy cualquier x en r, por la densidad es equivalente decir que yo puedo encontrar una sucesión, o sea, puedo ver aquí puntitos que los voy a llamar, que los llamamos r. Entonces, tengo una sucesión r1, r2, r3, rn, que converge a ese número x con la característica de que todos esos r para esta sucesión y esta contenida es una sucesión de números irracionales. Esa es una equivalencia a ser denso, ¿verdad? A decir que q es denso en r. Entonces, cualquier número real lo puedo ver como el límite de una sucesión de números racionales, dicho de otra forma. Entonces, esencialmente, esa es la prueba. Entonces, yo sé que por densidad existe una sucesión de números racionales que converge a x. Entonces, rn tiende a x. Por continuidad, la función g-f y valorada en esta sucesión converge a g-f y valorada en x. ¿Verdad? Esa propiedad es básica, es válida, ¿verdad? Cuando tenemos continuidad. Entonces, como rn converge a x, la imagen de rn converge a la imagen de x. Y entonces, como rn es racional, dijimos, bueno, esta expresión que tengo aquí, esta sucesión, es de números positivos. Y entonces, ¿qué pasa? De nuevo, igual, por propiedades de límites de funciones continuas, si yo tengo una sucesión de términos que son mayores o iguales que cero, su límite, que es este de aquí, también tiene que ser un número mayor o igual que cero. Y entonces, necesariamente g es mayor o igual que f para todo número real x. Por lo tanto, la 2 es verdadera, ¿verdad? Y la 1 es falsa. Y repito, ¿verdad? Este es un argumento típico. Cuando uno tiene funciones continuas, basta, y tal vez, demostrar la propiedad que se nos quiera indicar para los números racionales, porque por densidad, haciendo exactamente este argumento de aquí, puedo deducir que esa propiedad se extiende a todos los números reales. Y repito, asumiendo que la función sea continua. Bien, ese es el segundo. Vamos con el tercer problema. Este sí es de desarrollo. Y me dicen, bueno, considere f una función definida en R en R continuo. Suponga que para cualquier número que yo tome en el dominio x, me fijo en la sucesión, entonces empiezo calculando la imagen de x, luego calculo la imagen de ese valor que obtuve, o sea, la imagen de la imagen, luego calculo la imagen de la imagen de la imagen de x, y así voy sucesivamente calculando cada vez más la imagen del término anterior. Ahora, repito, vean que aquí lo que hice fue calculo f de x, luego a ese f de x que ya calculé le calculo su imagen, a ese que ya calculé le vuelvo a calcular la imagen y así sigo confundiendo y mi función tiene veces. Y entonces, el ejercicio lo que me dice es que cuando yo calculo esta sucesión, siempre va a haber por lo menos un término que es igual a 1. No sé cuál, podría ser este que es 1, o podría ser aquí el término 1 millón que es igual a 1, alguno de tantos, y me da 1. Lo que queremos demostrar es que la imagen de 1 es 1. Entonces, voy haciendo aquí con más calma. Cuando yo veo esto, ¿verdad? Si leyeron en el anexo ahí se hablaba en algún ejercicio sobre puntos fijos. Pero vean que lo que yo ocupo de darme cuenta es que la imagen de 1 es igual a 1. Entonces, voy a leer una página por acá, al final, perdón. Entonces, cuando yo hablo de puntos fijos, esencialmente, la definición, es encontrar cuando una función, cuando la imagen de x es igual a x. Eso es lo que se llama un punto fijo. Se dice que x es un punto fijo si su imagen es igual a x. Entonces, dicho de otra forma, si yo tengo una función, en este caso sabemos que mi función es continua, por eso la dibujo así de bonita, y luego dibujo la recta de identidad, que es esta de aquí, y igual a x. Pero entonces, los puntos fijos son las intersecciones de esas dos funciones, de mi función f y de mi función identidad. Que en este caso, como la dibujé, aquí tengo 1, aquí voy a tener otro punto fijo, y aquí más adelante también voy a tener otro punto fijo. Entonces, bajo esta definición, lo que queremos demostrar, si yo quiero demostrar que la imagen de 1 es 1, lo que estoy diciendo es, demostremos que 1 es un punto fijo. Entonces, la pregunta, tal vez uno dice, bueno, ok, muy bien, queremos hablar de puntos fijos de la función. Entonces, ¿cuáles serán esos puntos fijos si es que existen? Entonces, así es como empezamos, digamos, así es como escribimos la primera parte de esta solución. Entonces, imaginémonos que existe algún número real c, tal que f de c de c. O sea, supongamos que tiene algún punto fijo. No sé si tiene, de hecho, lo que puedo demostrar que 1 es punto fijo, entonces debería tener. Pero a este momento, verdad, eso no lo podemos tomar, por cierto. Entonces, yo digo, bueno, ok, supongamos que existe algún punto fijo. Entonces, cuando yo agarro esta sucesión que me dan acá arriba y reemplazo la x por c, sustituyo esta x por esta c, entonces, la sucesión que me da el enunciado, que sería la imagen de c, la imagen de la imagen de c, la imagen de la imagen de la imagen de c, se convierte en la sucesión constante c, c, c. Ok, y aquí nada más hago eso con cuidado. ¿Por qué razón? Bueno, porque como estoy cambiando la x por c, y estoy diciendo que f de c es c, entonces, este primer término va a ser c. como ya sé que f de c es c, entonces, aquí me queda f de c, que también es c, y ahí voy sucesivamente, ¿verdad? Como es un punto fijo, cuando yo le calculo la imagen, cada vez que calcule la imagen de c, me da c. Entonces, no importa que aquí tenga un millón de veces f, cuando hago la composición f, 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 siempre voy a poner c. Y entonces, ¿qué ocurre? Como por hipótesis, en esa sucesión siempre hay un término que es igual a uno, y pues aquí tengo esta sucesión c, c, c un montón de veces, entonces necesariamente uno de estos términos es uno, o sea, como es constante, siempre el término es el mismo, concluyo que c es uno. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Bueno, yo no sé si uno es un punto fijo, pero cualquier punto fijo que exista, sí, 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 perdón, repito eso, todavía no sé que el uno es punto fijo, pero, si la función tuviera puntos fijos, el único posible punto fijo es el uno. Dicho de otra manera, la única posible, cuando yo pienso en resolver esta ecuación, el único valor posible es el uno, ¿verdad? Que, pues básicamente es lo que queremos llegar. Bien, entonces, por lo menos ahí ya sabemos, ¿ok? Bueno, de existir puntos fijos es el único que nos, el único que existe es el uno, que es el que nos interesa. Entonces, ahora sí, demostremos que f de uno es un punto fijo. Entonces, pues buscamos, en este caso, hacer una contradicción, ¿ok? Vamos a suponer, por el contrario, que f de uno no puede ser un, ¿ok? O sea, dicho de otra forma, c uno no es un punto fijo. Y entonces, el toquillo está en utilizar esta función auxiliar f de x menos x, que, usualmente, cuando uno habla de puntos fijos, pues eso, esa función sale mucho por ahí, que ya vamos a ver por qué. De hecho, si leyeron con cuidado el anexo, ¿verdad? De uno de los ejercicios, pues se relaciona con esa función. El ejercicio de punto fijo, de hecho, esa es la prueba. Entonces, ¿esta función g es continua? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque por hipótesis f es continua, la identidad es continua, cuando yo resto dos funciones continuas, sigue siendo continua. Como f no puede tener ningún punto fijo, y repito esto, ¿por qué razón no puede tenerlo? Porque estamos asumiendo que la imagen de uno no es uno, y ya nos dimos a cuenta antes que no hay puntos fijos que sean diferentes de uno. ¿Verdad? Entonces, si f de uno es distinto de uno, no hay ningún punto fijo del todo, y entonces la ecuación g de x igual a cero no tiene ninguna solución. ¿Ok? Porque los puntos fijos son las raíces de g. Y entonces, pues ¿qué ocurre? como mi función g nunca es cero para cualquier valor en el dominio, por el teorema del valor intermedio no es posible que existan dos números reales que tengan signo negativo. Yo ahorita hago un dibujillo con eso. ¿Ok? Y entonces, así solamente hay dos opciones. Mi función g siempre es mayor que cero, mi función g siempre es menor que cero. Entonces, voy a repetir eso por aquí abajo. ¿Ok? Entonces, lo que dijimos fue mi función g de x la estoy definiendo como f de x menos x. Y yo sé que esta función siempre es diferente de cero para todo x en r. ¿Ok? Y repito, ¿por qué es diferente de cero? Porque como f no tiene punto fijo, ¿verdad? No es posible que f de x sea igual a x. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, mi función g, como es continua, no puede hacer algo así. ¿Ok? Mi función g nunca puede pasar por cero. ¿Ok? Porque estoy diciendo que mi función g siempre es distinta a cero. Entonces, en palabras sencillas, lo que estoy diciendo es que mi función g siempre tiene que estar por encima del eje x. O sea, mi función g siempre es mayor o igual que cero. O, mi función g siempre está por debajo del eje x, siempre tiene que ser menor o igual que cero. Esos son los dos casos que se me hizo. Los dos casos que escribo por acá. para el caso número uno, g siempre es mayor que cero. O caso número dos, g siempre es menor que cero. Cuando digo siempre, me refiero a que es para todo x en los números reales. Y bueno, lo que leí aquí es la justificación que voy a repetir acá abajo. ¿Ok? Si la función no fuera siempre positiva, ¿verdad? O si la función no fuera siempre positiva, en negativa, ¿verdad? O sea, dicho de otra forma, si existieran un a y un b en donde mi función es positiva y mi función es negativa, por teorema del valor intermedio va a haber algún elemento en donde mi función g es igual a cero. Por esa razón es que yo no puedo tener valores positivos y negativos a la vez. Entonces, repito, eso es lo que está escrito por acá. No es posible que existan dos reales que tengan signo diferente. O sea, que uno sea positivo y uno sea negativo. porque si eso ocurriera puedo encontrar un g en un c en donde g vale cero. Y entonces, tenemos dos posibilidades. Si g siempre es mayor que cero, entonces, ¿qué pasa? Bueno, como g es mayor que cero, voy a ponerlo aquí en otro color para que se vea más claro. ¿Verdad? Como g es esto, si cambio la x por uno, entonces me queda que f de uno es más grande que uno. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo? Perdón, cuando aplico, ¿verdad? Aquí mi función f, tengo que f de f de uno va a ser más grande que f de uno, que es más grande que uno. Y de nuevo, ¿por qué razón? Es exactamente el mismo argumento que acabamos de hacer, pero en lugar de reemplazar, en lugar de poner aquí una x, estoy poniendo la imagen de uno. ¿Ok? Entonces, cuando pienso en la imagen de la imagen de uno menos la imagen de uno, eso es positivo. O sea, la imagen de la imagen de uno es más grande que la imagen de uno. Y ya sabemos de acá que esa imagen de uno es más grande que uno. Y entonces, puedo seguir inductivamente y me doy cuenta que cada vez que yo aplico f a lo que ya tengo, siempre me va a dar más grande que uno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pienso en la sucesión esta que me daban en el enunciado, todos los términos son mayores que uno, lo cual contradice el enunciado, porque recuerden que en esa sucesión siempre hay un elemento que es igual a uno. Entonces, si f de uno es mayor que uno, cuando yo empiezo a aplicar f, 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 todos me dan más grande que uno. Eso es una contradicción. Si más bien g es menor que cero, entonces aquí el razonamiento es análogo, solamente que ahora f de uno es menor que uno. Y bueno, ahí eventualmente uno se da cuenta entonces que todos los términos de mi sucesión son menores que uno, lo cual también es una contradicción. Y entonces, ¿qué pasa? Como llegamos a una contradicción, pues lo que supusimos es falso. O sea, el hecho de que la imagen de uno sea diferente de uno es falso. Necesariamente la imagen de uno tiene que ser un. Y esta sería la solución del tres. Y luego con respecto a la solución del cuatro, que voy a borrar aquí. En el cuatro meses tengo una función que es, esta, en el enunciado inicial se nos olvidó poner aquí la palabra continua, pero al ser ejercicio de funciones continuas, espero que lo hayan pensado así. Pero tengo f, una función continua decreciente. La idea es probar que este sistema de ecuaciones posee una solución única. Entonces, este, creo yo, es interesante y se relaciona también un poco con puntos fijos y con el teorema del valor intermedio. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es un poco el comportamiento de la función f. En general, yo no sé cómo es f, todo lo que sé es que mi función f es decreciente, ¿verdad? Bueno, continuo y decreciente. Entonces, podría ser constante a veces, podría, no sé, hacer lo que sea, pero siempre va para abajo. No constante o para abajo, es decreciente. Pero podría ser también, ¿verdad? Podría ser que, no sé, que mi función sea decreciente con algún tipo de asíntota, o sea, algo así. que esto también cumple, ¿verdad? Que es continuo en todo r y decreciente. O incluso, ¿verdad? Podría tener nada más, o sea, una función constante, ¿verdad? Pues también esta es decreciente. Entonces, independientemente de la función que yo tenga, lo que quiero demostrar es que este sistema tiene una solución única. Entonces, si uno intenta sustituir, por ejemplo, que de hecho ahorita eso lo vamos a usar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo pienso en X, que es la imagen de Y, bueno, ¿qué es Y? Y es la imagen de Z, y luego, ¿qué es Z? Z es la imagen de X. De verdad, de alguna forma lo que yo ando buscando es para esta función F que a mí me están dando, ocupo buscar un X que hace que X sea F de F de F de X, ¿verdad? Y no solo eso, sino que, bueno, X, Y y Z se relacionan de esta forma. Entonces, parecido a la pregunta de antes, vamos a relacionarlos con punto fijo. Tal vez no sea tan evidente el inicio, pero ya vamos a ver por qué. Voy a ponerlo por aquí. A través del sistema. Ok, recuerden que el sistema es X es igual a F de Y, Y es F de X, el problema es Z, y Z es F de X. Si yo supiera que mi función F tiene un punto fijo, o sea, si F de X es igual a X, tal vez voy a ponerle otro nombre que en la solución creo que le ayume C. Entonces, si tengo un punto fijo, o sea, si existe un C, tal que F de C es igual a C, entonces, y listo, ahora esa es una solución. C, 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 X, Y, Z igual a C, 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 es una solución. ¿Por qué razón? Porque mi primera ecuación sería C es igual a F de C, lo cual es cierto. Si yo reemplazo mi X y mi Y por C, entonces eso se cumple, y lo mismo pasa con S y con S. Si cambio mi Y y Z por C, pues obtengo algo que es verdadero. Entonces, si mi función tiene un punto fijo, y yo sé que tengo una solución, entonces esa es tal vez como la solución más evidente que uno puede pensar, porque recuerden que yo no sé cómo es mi función F, pero yo no sé qué hará mi función F, más que es decreciente y continua. Entonces, como a priori me están diciendo, bueno, demuestre que es una solución única, pues pareciera que yo podría llegar a pensar el problema un poquito diferente. Tratemos de darnos cuenta que la función tiene un punto fijo, y que ese punto fijo es uno. Ese es tal vez un resultado de ello, no sé si algunos lo conocen, o no lo han visto, para una función decreciente. ¿Por qué razón? Porque bueno, no importa la función que yo haya dibujado, pero si esta es mi función F, cualquiera de estos tres casos, cuando yo pienso en puntos fijos, entonces lo que hago es trazar la identidad, y los puntos fijos dijimos, son intersecciones de mi función con la identidad. Entonces vean que no importan estos tres casos que dibujen, esas tres funciones solamente tienen un único punto fijo. Y entonces de ahí surge como la idea, bueno, será cierto que si yo tengo una función importante, continua, ¿verdad? La función tiene que ser continua, porque si mi función no fuera continua, yo podría decrecer, no sé, algo así. Y puede ser que la identidad venga por acá. ¿Verdad? Y entonces, pues claramente aquí no tengo un punto fijo, porque mi función no interseca a la identidad. ¿Verdad? Entonces por eso es que es importante la condición de ser continua. Entonces, repito, esto le hace a uno pensar, bueno, será cierto que si yo tengo una función decreciente, siempre tendrá un punto fijo. Y entonces de nuevo, el truquillo va a ser considerar una nueva función, igual que antes, f de x menos x. ¿Ok? Y entonces, si ando buscando un punto fijo, ¿verdad? Un punto fijo de f, tal como lo hicimos en el ejercicio anterior, es equivalente a buscar un cero de mi función g. Si la función g se hace cero, entonces necesariamente f de x es igual a x. Entonces, eso justifica un poco lo que escribimos en la solución. Entonces, pongámoslo por acá. Lo primero tiene que ver con funciones decrecientes en general. Entonces, consideremos, sabemos que f es decreciente, sabemos que f es continuo. Entonces, esencialmente tenemos dos condiciones, que es el comportamiento ya sea de esta función o de esta función. y espero que eso lo hayan visto y si no, pues creo que al menos intuitivamente es fácil de comprender. Cuando yo pienso el límite, cuando x tiende a infinito de esta función f, yo tengo dos posibilidades. Que este límite exista, entonces si existe es un valor a y eso ocurre cuando f es acotada inferiormente por la acción del extremo superior, esencialmente este conjunto de imágenes, si es acotada inferiormente, pues tiene un ínfimo y el límite como la función es decreciente, este límite tiene que tender al ínfimo. Entonces, si la función es acotada inferiormente, el límite es ese ínfimo, que es lo que pasa acá. Mi función, que es esta que está en negro, es acotada inferiormente por un cierto valor, entonces en el límite cuando x tiende a infinito, la función tiende a ese ínfimo que es el valor que llamé a. Y eso sí es acotada. Si la función no es acotada inferiormente, entonces su límite tiene que ser menos infinito. ¿Qué es lo que pasa acá? Como mi función no es acotada, cuando x tiende a infinito, la función tiende a menos infinito. Entonces, como la función es decreciente, solamente tengo estas dos opciones. No hay nada más que puedo obtener. Eso se puede demostrar. Y lo mismo pasa cuando tiendo x a menos infinito. Cuando yo tiendo a menos infinito, el límite existe o me da más infinito, que son los dos que tengo por acá. Si me voy, cuando x tiende a menos infinito, si la función no es acotada, entonces la función tiene que dispararse a infinito. Y repito, recuerden, eso es porque mi función es decreciente. ¿Verdad? Entonces, si no es acotada, pues tiene que dispararse a infinito. Si es acotada, el límite tiende al supremo de las imágenes, que es el valor que estoy llamando. Podrían, claramente, podrían ocurrir esas dos condiciones a la vez. Podría ser, por ejemplo, que sea acotada superiormente, pero no inferiormente. Entonces, podría ser que, podría yo tener una función así. Podría ser que mi límite en menos infinito sea un cierto número y que mi límite en más infinito sea menos infinito. Podrían darse combinaciones de eso. Pero, lo que escribimos aquí, repito, es que no hay muchas opciones. En más infinito o el límite existe o es menos infinito y en menos infinito o el límite existe o es infinito. Sin importar el caso, cuando yo pienso entonces en ahora esta función que es la que dije que era g, f de x menos x, no importa en cuál caso esté, este límite en menos infinito siempre va a darme más infinito y en más infinito me va a dar menos infinito. ¿Por qué razón? ¿Por qué estoy restando esta x? De nuevo, aquí lo voy a hacer nada más de forma intuitiva. Recuerden, ¿verdad? Que estoy pensando en f de x menos x. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo algo así, cuando pienso en f de x menos x, esta diferencia lo que está haciéndose es cada vez más grande. Por esa razón es que en menos infinito ese límite da infinito. Lo mismo pasa pues aquí, ¿verdad? Cuando yo pienso en la diferencia entre mi función y la identidad, cuando yo me voy a la izquierda a menos infinito, esta diferencia se va haciendo más y más grande. Repito, por esa razón es que este límite da infinito. Y bueno, en caso, pasa lo mismo cuando x tiende a más infinito. cuando yo hago f menos la identidad, pues esta diferencia se va haciendo cada vez más grande, pero negativa. Y lo mismo pasa por acá. De nuevo, se puede hacer por casos, digamos, si el límite de f existe, o sea, si esto era b, entonces claramente b menos menos infinito da más infinito y etcétera. Y si no, ¿verdad? Pues si el límite en menos infinito da infinito, pues también se puede ver que es más infinito. Ahí pueden jugar con los cuatro casos y darse cuenta que eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya pienso, entonces, ahora en mi función g, que al fin y al cabo es la que me va a interesar, lo que estoy diciendo es que g es una función que es continua, en menos infinito va para más infinito y en más infinito tiende a menos infinito. Entonces, ¿qué pasa? Como mi función g es continua, igual puedo hacer locuras, pero como es continua, en algún momento va a tener que pasar por el eje x. Puede ser que pase una sola vez, puede ser que pase dos veces, tres veces, puede tal vez ser que pase muchas veces, pero por lo menos va a pasar uno. Eso es a mí lo que me interesa. Entonces, eso es el teorema del valor intermedio. Por el teorema del valor intermedio existe un número real en el que g vale cero. O sea, en el que f de c es igual a c. O sea, en el que tengo un punto fijo de f. Entonces, esto a mí lo que me está diciendo es, independientemente del problema, vean que realmente no hemos todavía hablado del sistema, esto a mí lo que me dice es, si yo tengo una función decreciente y continua, siempre voy a poder garantizar que mi función f tiene un punto fijo. Que fue la intuición, repito, de las grafiquillas que hicimos aquí. Siempre que dibuje algo decreciente y sea continuo, siempre va a intersecar la ley de antiguo. Entonces, esa es, digamos, la primera parte, repito, que nos interesa. Más aún, ese punto fijo es único. Y de nuevo, ahora de eso, pues tal vez surgió aquí de lo que vimos gráficamente, pues aquí solo lo interseca en un punto. Entonces uno dice, ¿será eso cierto? La respuesta es sí. Efectivamente, ese punto fijo va a ser uno. ¿Por qué razón? Bueno, eso sale del hecho de que mi función sea decreciente. Veamos la prueba aquí. Si existieran dos puntos fijos diferentes, C1 menor que C2. Lo que estoy diciendo es aquí tengo un C1, tengo un C2. Como son puntos fijos, aquí tengo la identidad. Entonces la imagen de C1, S1. La imagen de C2, S2. Pero al ser decreciente, eso no es posible, ¿verdad? Porque como mi función es decreciente, cuando yo aumento, la imagen no puede subir. Eso es gráficamente, esencialmente, es el problema. Que he escrito aquí, pues, relativamente breve. Si yo tengo dos puntos fijos, entonces es porque la imagen de C1, es C1, la imagen de C2, es C2, pero como C1 es menor que C2, al ser la función decreciente, la imagen de C1 tiene que ser mayor o igual a la imagen de C2. Pero esto es una contradicción, porque, entonces, esto nos está diciendo que C1 es mayor o igual que C2, pero eso no es cierto. C1 es menor que C2. Entonces, repito, esta primera parte del ejercicio, lo que me está diciendo es, no importa, en general, si usted tiene una función decreciente y continua, esa función tiene un punto fijo, y además, ese punto fijo es uno. Y repito, eso aplica para cualquier función decreciente y continua. Y entonces, ahora sí, usémoslo para resolver el problema que teníamos por acá. Nosotros queremos darnos cuenta que este sistema tiene una solución única. Entonces, lo que les mencioné, bueno, primero, es claro que si yo agarro el punto fijo, lo llamo C, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que C es el punto fijo de F. Entonces, es claro que esta es una solución, por lo que mencioné al inicio. Si yo cambio aquí la X por C, me quedan que las tres ecuaciones son verdaderas, entonces esa es una solución. Ya sabemos que tiene una solución. Ahora, veamos que es única, que es lo que queríamos. Si yo tomo otra solución, llamémosla XYZ, entonces, por lo que les dije antes, X será la imagen de Y, Y es la imagen de Z, y Z es la imagen de X. Entonces, esto lo que me dice es que cuando yo calculo la imagen de la imagen de la imagen de X, eso tiene que darme X. O sea, que si pienso en la función F, composición F, composición F, que la voy a llamar H. Entonces, esta condición de aquí, lo que me dice es que X tiene que ser igual a H de X. O sea, X es un punto fijo de H. Pero, ¿qué pasa? Esta función H, bueno, se puede demostrar, aquí no lo pusimos, pero como la función F es decreciente, cuando yo hago composiciones de funciones decrecientes, siguen siendo decrecientes, y entonces H es una función que es continua y decreciente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, otra vez invocamos lo que hicimos acá. Cualquier función decreciente y continua tiene un único punto fijo. Entonces, H tiene un único punto fijo, el cual necesariamente es C. ¿Verdad? Porque, pues claramente cuando yo hago F de F de F de C, me da C. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cualquier otra solución es un punto fijo de H, pero H tiene un punto fijo único que S. Entonces, eso es lo que me dice es, ok, no pueden haber más soluciones. La única solución posible, efectivamente, es el valor CCC, donde C es el punto fijo de F. Y de esta manera terminamos los videos de este primer tema. lo que se les da de este primer tema, o que se les da